El Diario de Madrid Un decreto prohibió la circulación de cualquier otro periódico Pero al mismo tiempo, ese decreto daba la posibilidad de que cada reino tuviera uno de circulación pequeña, local El primero va a ser el Diario de Lima y luego nuestro prócer va a idear aquí también un periódico Algunos lo definen como el primer cronista argentino Tenía una pluma privilegiada, tenía mucha facilidad para explicar y para convencer Para Belgrano la prensa también fue un púlpito de algún modo Era una forma de hacer conocer sus ideas, de mostrar sus ideas En esa dirección también le dio lugar a voces que en ese entonces no aparecían o voces silenciadas La idea de libertad de ideas y libertad de publicación de las ideas llega para Belgrano a todos Es decir, él está pensando en incluir también el pensamiento y la posición de sectores relegados Como pueden ser las mujeres o incluso los pobladores originarios Trabaja en telégrafo mercantil En este telégrafo mercantil aparecen ideas fundamentales de Belgrano Pero no solo de él, sino de los hombres revolucionarios con los que él comparte Él milita mucho a través de la prensa El siguiente periódico que Belgrano va a impulsar es el Semanario de Agricultura Va a ser en esas publicaciones donde aparecen grandes ideas económicas De periodismo económico de Belgrano El 3 de marzo de 1810 aparece un nuevo periódico que es el Correo de Comercio Lo que él entiende como libertad de prensa en aquel momento y se entendía Era la posibilidad de justamente expresar las ideas sin ningún tipo de censura previa Esto no era tan común Él dice básicamente que el periodismo es un antídoto contra la tiranía Es decir, si las cosas se saben, se comentan, hay opiniones libres Es más difícil que el gobernante sea un tirano Yo asocio el heroísmo de Belgrano con la búsqueda de la verdad Con la necesidad de la libertad Y con no renunciar a aquello que le da sentido a su vida Solo pueden oponerse a la libertad de prensa Los que gusten mandar despóticamente La libertad de prensa y la libertad de prensa Gracias.